Hay una peligrosa tendencia en la web y una nueva red social que llama la atención. Los detalles los tiene Bárbara Medina en Blog 33. Bárbara, buenas tardes. Así es, una tendencia que se ha vuelto viral en la web resulta ser peligrosa. Se trata del reto de canela. ¡Ahora, get off! Así como lo ven, hay miles de videos publicados en YouTube en los cuales el participante toma una cuchara, en algunos casos un cucharón o toda la botella del polvo de canela y se lo trata de pasar en 60 segundos sin tomar agua. Terminan devolviéndolo. Incluso hay una página de internet dedicada al reto, pero de acuerdo a un reporte especializado, el reto puede ocasionar ahogamiento, irritación en la garganta, problemas respiratorios y hasta puede colapsar los pulmones. Eso le pasó a un adolescente de Michigan, quien ahora promueve una campaña en contra de este reto. Y en otras cosas existe una nueva red social privada, pero en la cual puedes convivir con tus propios vecinos. Sí, los vecinos que viven al lado o en la siguiente cuadra. La red social se llama Next Door y el propósito es conectar a vecinos a una comunidad privada en la cual puede conocerse, reportar algún robo, buscar a su mascota o simplemente para pedir prestada una herramienta. Como siempre, los invitamos a seguirnos por Facebook y Twitter, donde compartiremos esta información. También visite nuestra página web telemundo33.com. Solo le hacen clic en Blog33 para ver esta información.